Gracias por continuar en sintonía y ahora pasamos con nuestra compañera Carolina Lorenzo, quien investiga la situación que vivieron unos turistas en el Hotel Hamaca en Boca Chica. Ella se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Buenos días Carolina, bienvenida a Tu País al Día. Muchísimas gracias, muy buenos días, así es amigos de Tu País al Día. Y efectivamente en Super Canal 33 recibimos la denuncia de unos turistas inversionistas que tuvieron que abandonar luego de tener una reserva en el Hotel Hamaca de Boca Chica debido a las condiciones deplorables del lugar. Pero la peor impresión para esos extranjeros fue una trifulca suscitada a la hora de marcharse del resort y optar por usar los servicios de un Uber, armándose una trifulca con los taxis del hotel, los que debían usar por obligación. A todo esto los inversionistas denuncian que además de obligarlos a usar el servicio del taxi del Hotel Hamaca debieron pagar 100 dólares para ser llevados a otro lugar en menos de 5 kilómetros. Tratamos de conversar con la gerencia de este hotel Hamaca en Boca Chica, pero no fue posible. Si conversamos con la encargada del servicio al cliente y más tarde en nuestra emisión de las 2 de la tarde llevaremos una historia completa y las reacciones a este caso que no debería ocurrir, pues afecta la imagen del país. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.